Me da que si esta vez me rechazo a mi querer Voy a dar a la desgracia, voy a sentir la muerte misma Y voy a cabalar con mi rival si esta por ahí Luego me voy a la cantita, a brindar por los dos la despedida Hay que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor y negro traigo el pensamiento Y esta noche no llegamos a un acuerdo Solo dos a veces y mañana no amanezco Me da que si esta vez me rechazo a mi querer Voy a ir a dar a la desgracia, voy a sentir la muerte misma Y voy a cabalar con mi rival si esta por ahí Luego me voy a la cantita, a brindar por los dos la despedida Hay que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor y negro traigo el pensamiento Y esta noche no llegamos a un acuerdo Solo dos a veces y mañana no amanezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!